Música Raíces es la red avanzada para la investigación, la ciencia y la educación salvadoreña. ¿Eso qué significa? Es una red de universidades, de contactos, de investigadores, de docentes, de contenidos, de materiales didácticos que se van a poner a disposición de las universidades que están interconectadas. Ahora, Raíces es la red nacional de investigación y educación, así se llama, que pertenece a Red Clara. La Red Clara es una corporación latinoamericana de redes avanzadas. ¿Y eso qué significa? Hay dos tipos de redes en internet, llamémosle así. Una es el internet comercial, que es el que todos usamos desde la casa, desde todos los lugares, y es donde nosotros entramos a todos los servicios que conocemos. Pero hay un internet que es especializado, que es específico para temas de investigación, para generación de conocimiento, para temas de conectar a las ciencias, a los científicos, a los académicos. Dentro de eso, la red avanzada tiene una de las partes, es esa red de internet, que es un internet paralelo, que tiene condiciones muy diferentes. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero la red avanzada se refiere a tener esa conectividad, que son cables y todo, que son carreteras para que nosotros nos movamos en medio de eso. Pero lo importante es que como es exclusiva, solo conecta a instituciones que son del ambiente académico. Ahora, la red avanzada no es internet, no solo es internet. Realmente la red avanzada es una red de contactos académicos, de laboratorios, que están a disposición para las universidades, de conocimientos, de contenido, que uno accede a través de ese internet avanzado. ¿Alguna pregunta está ahí? Esto lo estoy haciendo muy rápido porque ya lo habíamos de alguna manera conversado. Ahora, dentro de ese internet está la corporación latinoamericana, que es el bloque que une a todas las redes avanzadas de Latinoamérica. Pero tiene sus homólogos, y guardando las distancias, con Estados Unidos, que se llama Internet 2. En Estados Unidos, en Estados Unidos, es la red académica de Estados Unidos. En Canadá se llama Canary, es otra red avanzada de Canadá. En Europa se llama GEANT, es la que une a todos los, la Unión Europea, a todos los países de Europa, en diferentes RNIES, que son las raíces, llamémosle, de cada país. Cada país, o sea, el nombre genérico es R-N-I-E, el que aterriza en cada país. Solo hay un R-N-I-E por país. Pero cada país le pone un nombre diferente. En El Salvador se llama Raíces, en Guatemala se llama Raji, en México se llama Cudi, en Costa Rica se llama Conare, en Colombia Renata. Cada país le pone, pero todas somos R-N-I-E. La R-N-I-E es la que une a diferentes universidades o instituciones de conocimiento, que generan conocimiento de cada país. Y así se conectan con todas las demás del mundo. Ya estamos. Dentro de eso, y eso lo pueden platicar entre ustedes y lo pueden también consultar en un portal que se llama RedClara.net. Si ustedes pueden, entren a ese sitio que es RedClara.net. Ahí está. Dentro de RedClara.net, ustedes van a encontrar, es un sitio muy simple. Y veámoslo así. ¿Por qué? Porque lo que busca es mostrar información relevante, que se está cambiando, se está actualizando casi a diario. Aquí, por aquí. Sobre diferentes temas. Y en una página, eso es todo lo que ustedes van a ver, lo que tiene RedClara. Sin embargo, tiene una serie de pestañas. Déjenme ver que esto lo he puesto aquí. Ahí está. Tiene una serie de pestañas, por ejemplo, acerca de RedClara, qué es la red, cuáles son los proyectos y las colaboraciones que se están haciendo, cuáles son los servicios que se presentan y cuáles son las noticias. Entonces, eso, ahí ustedes empiezan y tiene un montón de información que se está actualizando y que tiene mucho que ver con todos los eventos que se están generando alrededor de la red avanzada de América Latina. Está. El punto que queremos entrar en este momento y ya empezar a hacer algo concreto, porque esto ya lo hemos visto varias veces, es entrar al colaboratorio. Cuando ustedes entran al colaboratorio, por favor, levántenme la mano, quienes no se han registrado en el colaboratorio. O sea, que no tienen registro, una persona. Cuando usted entre al laboratorio, al colaboratorio, va a encontrar una pantalla que le va a pedir que se registre. Permítanme. ¿Qué es esta? ¿Dónde le va a pedir a ustedes que pongan su nombre de usuario que realmente es la cuenta institucional? No pueden poner otro. Tiene que ser el nombre, el correo electrónico de la institución. Esta red es una red exclusiva. El internet comercial es un internet inclusivo. Incluye a todo mundo ahí, cualquiera puede entrar y cualquiera puede navegar. En la red académica, solo pueden entrar las personas que tienen permiso. Ustedes, la Universidad Gerardo Barrio, ya tiene el permiso para entrar. Por tanto, todas las personas que tienen una cuenta de correo, arroba ugb.edu.sb, ya tienen acceso. Entonces, lo primero que tienen que poner es... su cuenta de correo electrónico institucional y la contraseña. Permítanme. Ahí van a poner la contraseña. Al ponerla, si ustedes no están registrados, tienen que ponerle acá, regístrese. Y les va a pedir información sobre su nombre, su área de trabajo, cuáles son sus áreas de interés en la parte académica, etc. Ahí lo van a hacer. Una vez lo registren, les va a mandar un correo. Y cuando les mande el correo, ustedes tienen nada más que confirmar que son ustedes los que lo escribieron, para verificar qué entra. En ese momento, ya ustedes tienen acceso al colaboratorio. El colaboratorio es un ambiente de trabajo que une dos posibilidades. Uno, un ambiente de colaboración, porque entramos a colaborar con un grupo de académicos y científicos, generadores de conocimiento en América Latina, pero también entramos en un ambiente de laboratorios, que nosotros en un momento dado podemos utilizar para nuestras prácticas académicas. Entonces, ahorita vamos a entrar al colaboratorio. Cuando ustedes entren al colaboratorio, van a tener, permítanme, para no estar tocando ahí, varios cajas. Hay una parte que es de actualidades académicas, hay otra que les muestra sus comunidades, y hay otra que les muestra alertas de fondos y socios que ustedes pueden tener para sus actividades académicas. Al principio, tal vez ustedes no encuentran nada, porque tienen que irlo construyendo esto. En este caso, de acuerdo, y que se las va a presentar a ustedes, de acuerdo al área de interés que ustedes han puesto. Por ejemplo, si ustedes dicen, a mí me interesa el tema de las ciencias sociales, cada vez que alguien muestre algo en el tema de ciencias sociales, aquí les van a aparecer las noticias en ese tema. No les van a aparecer las noticias de nanotecnología, ni de robótica, sino que lo que a ustedes les interesa. Por otro lado, están las actividades recientes que ustedes están teniendo dentro de su sitio, y las que van a manejar, y hay una agenda global que ya lo vamos a manejar. ¿Preguntas hasta acá? Esto es algo, simplemente tienen que entrar, estar registrados, y empezar a navegar y usarlo. No me voy a detener en esto. Voy a ver si aquí tenemos esto. Aquí hay una pestaña, esta, que tiene un, que les va a abrir una serie de servicios. En este día, vamos a tratar de enfocarnos en el uso de esos servicios. Y vamos a tratar de avanzar con cinco servicios, aunque no es necesario que lo veamos todos ahora. La idea es, nosotros lo que procuramos, es que sea una charla para cada tipo de servicio, para que nos enfoquemos, porque si no, por ver todo, no vemos nada. Entonces, el primero que vamos a ver, es el BC Expreso, que es el servicio de videoconferencias. Ahí lo vamos a, nos vamos a poner, lo vamos a practicar, vamos a hacer pruebas ahorita, vamos a hacer un taller. Y hasta que nosotros lo entendamos, y nos apropiamos, vamos a pasar, ojalá hoy mismo, a fondos y socios, a comunidades, al Agenda Global, y al File Sender. Pero el primero que tenemos que usar, y aprender todos, es el tema de videoconferencia. La idea es que, las próximas charlas, o las próximas reuniones, que nosotros tengamos, ya no tengamos que venir acá. Ni ustedes tienen que ir allá, sino que todos lo hacemos, a través de este medio. Ahora, ¿por qué lo queremos hacer? Porque la videoconferencia, es lo primero que ustedes tienen que apropiarse, y empezar a usarlo en sus clases. Eso significa, hacer foros, hacer discusiones, hacer eventos, hacer presentaciones, que los estudiantes puedan empezar a, a unirse entre ellos, a conversar entre ellos, y a través de este internet, estas herramientas. La idea es que, si ustedes lo empiezan, lo aprenden ahora, y lo vemos cómo se usa, entonces ustedes ya lo empiecen a utilizar, con todos los estudiantes. ¿Estamos? Para empezar, nosotros tenemos, cuando ustedes vean, entraron a su colaboratorio, entiendo que ya todos están adentro, y ustedes le dan, al nombre, les va a aparecer acá, algo que dice, no, abrir en pestaña nueva, no, aquí, enlace personal, del BC Express. Ese es, cuando ustedes se registraron, en el colaboratorio, automáticamente, a cada uno de ustedes, se les asignó, un aula, se les hizo, se les dio, un aula virtual, propia, personal. Esa aula, es un espacio, donde ustedes pueden llamar, convocar a gente, hacer reuniones, es un espacio, que ustedes lo administran, a su entera discreción. ¿Estamos? Ojo, este espacio, es hecho, para manejarlo, con actividades académicas, sin embargo, lo pueden usar, para actividades personales, y se los pongo así, porque es importante, que lo empiecen a utilizar, estamos, también con su familia, para que lo aprendan, para que le sientan el gusto. ¿Pero, con aquellos, de que tenían que ser, un usuario, no, no, o sea, el administrador, el dueño de la sala, tiene que ser, de la universidad, pero los invitados, no necesariamente, tienen que ser, estamos, los invitados, pueden ser, los estudiantes, incluso, que no estén registrados, entonces, ustedes van a decir, vamos a hacer una charla, y mi enlace personal, es este, y así como ustedes, tienen una cuenta, de Skype, y tienen un número de teléfono, y tienen una cuenta de correo, esa, es su enlace personal, mientras ustedes, estén con la universidad, ese enlace, ustedes lo andan llevando, para donde sea, de tal forma, que ustedes dicen, quiero, mira, reúnámonos, me mandan por WhatsApp, reúnámonos ya, yo solo le doy click, a ese enlace, y, voy a entrar a mi sala, están, todos los invitados, pueden entrar, como invitados, hay dos escenarios, pero, solo el administrador, que son ustedes, el dueño de la sala, es el que puede entrar, como administrador, el administrador, tiene una serie, de características especiales, por ejemplo, él puede sacar, al que quiera del grupo, sacarlo de la sala, simplemente decirle, salud, puede apagarle, el volumen, quitarle, que no hable, puede, el administrador, es el dueño, del lugar, entonces, tenemos que aprender, a ver cómo lo hacemos, y ojo, esto es para que ustedes lo usen en actividades académicas, sin embargo, como les digo, lo pueden usar también para sus temas personales, y por qué les digo eso en este momento, porque, al final, se van a dar cuenta que así es, pero, lo más importante, es que aprendan a usarlo, apropiense de esto, ¿cuál es la diferencia entre esto y un Skype? Con el Skype hago lo mismo, con el messaging hago lo mismo, en esta cuestión, el aula que ustedes tienen, inicialmente, tiene una capacidad de 100 estudiantes, de 100 personas que se pueden conectar, con Skype y con las otras, con 2, 3 personas que se metan más, y ya truena, aquí ustedes ya tienen, ya, de entrada, hasta 100, ojo, se pueden exceder, el 100 nada más es un número, que se pone, Brasil hace, 3 meses, hizo una prueba con 4,200 personas, estamos conectadas en una misma sala, ahora, ya vamos a ver, cuáles son las, las limitantes, ese es punto uno, no necesariamente, los invitados, no necesariamente tienen que ser de la universidad, pueden ser, a nivel personal, ojo, aquí hay un tema importante, en la, en la dirección, todos van a tener, la misma, el mismo inicio, HTTP, dos puntos, pleca pleca, permítanme, se los voy a poner aquí, en grande, ahí va a aparecer, el correo, que cada uno de ustedes tenga, está, el único, y ojo, eso es un tema, especial, que tiene, Gmail, en esto, soy yo, en toda red clara, por otras razones, y yo lo estoy usando, como Gmail, sin embargo, esta es la cuenta de correo, que yo voy a tener, está, y a ustedes, les va a aparecer, la cuenta suya, de la universidad, o sea, va a aparecer, el nombre de ustedes, y el, UGB.edu.sb, esa va a ser, su aula virtual, si ustedes quieren entrar, con Gmail, o con Hotmail, no lo va a dejar, porque está restringido, preguntas hasta ahí, entonces, cada uno de ustedes, ya es propietario, de un aula, de, hasta 100 personas, y digo, hasta 100 personas, por poner un número, estamos, en, los cuales se pueden conectar, las personas, que ustedes conecten, repito, no tienen que ser, tener esa cuenta, de UGB, puede ser, ahí sí, los invitados, pueden ser de cualquier, cuenta, porque ni siquiera, les va a estar pidiendo cuenta, ahora bien, el otro tema, es, para entrar, y tener un montón, de beneficios, y la velocidad, y todo, es conveniente, que usemos esta red, esta herramienta, dentro, de la red avanzada, pero también, la podemos usar, desde la red comercial, se hablan, eso que significa, que si ustedes, quieren dar una charla, en su aula virtual, ustedes le dicen, a los estudiantes, a tal hora, entren a, a la charla, y les mandan, su enlace personal, ellos solo le dan click, estando, ellos pueden estar, desde su casa, desde cualquier lado, o desde el campus, y se van a conectar, a su aula, van a poder entrar, ahora, las, limitantes que tiene, si entra desde afuera, es el ancho de banda, con el que él esté trabajando, porque si él anda trabajando, con un gancho de banda, con un internet, pobre, así va a ser su conexión, y va a tener problemas, ahora, hasta ahí vamos, cuando entramos a esto, vamos a ver si nos, si nos sirve esto, vamos a entrar, todos, al BC Expreso, cuando entremos, al BC Expreso, nos va a aparecer ahí, una pantalla, con tres columnas, ah bueno, hay un punto importante, en este momento, cuando ustedes, entren al colaboratorio, les va a aparecer, arriba, un relojito, si ese relojito, está en, apuntando al azul, significa, usted está, en la red avanzada, está caminando, en esa carretera, exclusiva, si está en el rojo, le está diciendo, no está en red avanzada, está desde el internet comercial, puede tener alguna dificultad, ese es todo el, el proceso, cuando ustedes, entran al, BC Expreso, ustedes van a tener, tres columnas, la primera es, agendar una conferencia web, ya vamos a ver, esa la vamos a dejar, para después, está, que significa, yo puedo, planificar mis charlas, puedo planificar, discusiones, puedo planificar, consultas, eventos, y decir, yo voy a estar, en esa aula, a tal hora, dando tal cosa, y entonces, ustedes lo van a describir, vamos a entrar en eso, en su momento, hay una tercera columna, que es, todos los eventos, que ustedes estén, que hayan construido, o que, a los cuales, los han invitado, les van a aparecer acá, que es como una agenda, de videoconferencia, que ustedes tienen, programadas, pero hay una, de en medio, y ahí nos vamos a enfocar, en este momento, estamos, para después, una vez superemos esto, nos pasamos a las otras dos, la de en medio, lo que dice es, arme ya, una sala de videoconferencia, entre ya a su sala, participe ya, para poder hacer esto, yo tengo, tres, preguntas ahí, una, o tres casillas, una me está diciendo, mire, quiere entrar a su enlace personal, es ese, dos, ustedes, el administrador, de esa sala, por tanto, ese es su PIN, ese PIN, es una llave, con la que ustedes, entran al aula, como administradores, si no tienen ese PIN, solo pueden entrar, como invitados, me explico, entonces, ese PIN, es su llave personal, es como el PIN, que tienen, para la tarjeta de crédito, si ustedes quieren, cambiar el PIN, solamente le dan, generar PIN, y le va a generar, uno nuevo, ya está, y ya lo, ya ustedes tienen, si, dele generar, se va a esperar un ratito, y se lo va a generar, ya es fijo, pero lo puedo cambiar, como, solo dándole generar, porque ya uno de pronto, hace que todo el mundo, conoce mi PIN, le doy generar, me va a dar uno nuevo, y ya es la nueva llave, solo la apunto, y ahí está, pero siempre me la está enseñando, en esta pantalla, ahora, y por otro lado, dice, únase, a una conferencia, que se esté dando, entonces, yo vengo, le doy, averígueme, qué conferencias hay, y ahí me va a decir, qué conferencias, podrían estarse dando, en este momento, para yo, involucrarme, para entrar a la videoconferencia, solamente, tenemos que darle click, al, icono, de la camarita, en este momento, yo estoy entrando, a mi sala virtual, yo les pediría, que a usted, que ustedes entren, a mi sala virtual, para que entremos, en una sola videoconferencia, si no, cada uno de ustedes, va a entrar a la propia, estamos, entonces, para, ustedes pueden entrar, y empezar a hacer ustedes, reuniones entre ustedes, cada uno de ustedes, cuando le dio click, le va a aparecer, esta pantalla, y le va a decir, usted está entrando, a la sala de, la persona, que son ustedes, están, ahora, yo les voy a pedir, no entremos, a esta sala, sino que, escriban, en el navegador, esta dirección, ahora, esto es todo junto, escribanlo, arriba en el navegador, esta dirección, http, dos puntos, pleca pleca, bc, expreso, vean como se escribe, no es con x, e, s, p, r, e, s, s, o, punto, redclara.net, la idea es que entren, a este, para que, para que entremos, al, y tengamos una reunión, entre nosotros, pero si no, cada quien va a entrar, a su propia aula, después, si quieren, podemos hacer, nos mandan la invitación, y vamos a entrar, al aula de cada uno de ustedes, pero lo más importante, es que, entremos, a una sola aula, vamos a entrar a esta, que es la, es la mía, perdonen que la esté agarrando así, pero, para hacer las pruebas, ppsanchezc, doble p, sanchezc, arroba, gmail, punto, com, es el correo, la primera parte, es, es normal, es para todos, igual, vamos a ver, si hacemos esto, un poquito más, hasta ahí, la, el primer reglón, es común, el segundo reglón, es el correo, ojo, también es bueno, que apunten ese correo, para que cualquier consulta, que ustedes tengan, me avisen, eso lo ponen, en el navegador, como que están entrando, a una página web, arriba, eso lo están escribiendo, aquí arriba, bsexpreso, redclara.net, plecar, ppsanchez, ya entraron, les va a aparecer, esta pantallita, pero ya ahora, les está diciendo, estoy entrando al aula, Juan José Sánchez, si, que tienen que ser ahora, ponen un nombre, con el que quieren ser, identificados, dentro de la sala, o sea, cuando estemos en la sala, todos, nos vamos a poner el nombre, con el que queremos ser, identificados, yo me voy a poner, Juan José Sánchez, está, ahora, ustedes, como invitados, solamente, tienen que darle, continuar, pero yo, como administrador, le voy a poner, soy el administrador, de la sesión, soy el moderador, por tanto, me está diciendo, es usted, el nombre tal, cuál es su pin, me va a pedir el pin, eso ustedes, lo tienen que hacer, cada vez que abran una, dentro de su cuenta, y le va a decir, y le dicen, continuar, ojo, en este momento, ustedes entran, como invitados, y yo, estoy entrando, como, moderador, solo el enlace, nada más, ¿qué sucedió? esto entra en un feedback, si todos estamos conectados, si estamos, o alguien está conectado, y cerca de la máquina, él empieza a generar ese eco, y eso es el ruido que oímos, entonces ahorita, se generó el eco, entre las máquinas, que están conectadas, y esto, cuando ustedes entran, a la videoconferencia, van a encontrar, diferentes, cajas, veámoslo así, una caja de usuarios, ahorita, tenemos 20 usuarios conectados, una caja de documentos, o notas, que se comparten, y se pueden guardar, después, de todo lo que se ha pasado, en la videoconferencia, una pantalla, donde ustedes, pueden estar compartiendo, su pantalla, su escritorio, o archivos, ya vamos a ver, cómo funciona, un área de videos, y un área de chat, eso es, llamémosle, es el, el ambiente, que se tiene, por defecto, ahora, lo primero, que vamos a hacer, es activar las cámaras, para activar la cámara, ustedes le van a dar click, a esta camarita, que está acá, en este momento, va a salir, la cámara, que estamos viendo acá, ahí estamos, y lo único, es más, la cámara, que ustedes tengan, en su máquina, y, porque es la que ustedes, van a compartir, y nada más le dicen, empezar a compartir, va a aparecer acá, cuando ustedes, empiecen, ya tenemos ahí, a conectarse, vamos a empezar, a ver todas las cámaras, todas las caras, de las personas, que están conectadas, ¿dónde tienen su cámara? Acá, entonces, les voy a agradecer, que se vayan conectando, ahora, ¿para qué es importante esto? Para que tengamos, una, un trabajo, más personal, para que sintamos, que estamos conversando, pero podríamos, solo participar, viendo una sola cámara, entonces, ¿cuáles son las formas, en que esto, se va a empezar a utilizar? Vamos a ver que, terminen ahí, para, no, entra, en el navegador, y pone la misma dirección, que yo le acabo de dar ahí, nada más, ¿cómo no? En el navegador, pone, HTTP, ya la bajaron, ¿verdad? Bueno, permita, la aplicación, solo sirve, para que ustedes, tengan un ambiente de trabajo, él se va a activar solo, no entran a través, de la aplicación, estamos, sino que entran, a través del navegador, de, de Google Chrome, el que tengan en la máquina, y dentro de eso, ponen la dirección, que les acabo de decir, como que fuera, que están entrando, a una página web, igual que lo hicieron acá, cuando entren, él solo va a activarles, el mconf, esta dirección, es como que, es una dirección, como que fuera una página web, está, ustedes, esa dirección, la van a usar, desde el navegador, de la PC, o del, celular, yo sé que todos, están entrando, están tratando, de entrar a través del celular, ojo, aquí hay dos temas, si entran, a través de la PC, el cable, lo lleva directo, a un enrutador, de la red avanzada, si entran, a través del celular, están pasando, por el Wi-Fi, entonces, se va a tardar, un poco más, porque van a entrar a Wi-Fi, y eso, lo va a redireccionar, a la red avanzada, entonces, va a haber un, un retraso ahí, hay que estar claros, y eso va a dar, algunas restricciones, por otro lado, el ambiente, del celular, es diferente, al ambiente, que estamos viendo, entonces, yo por eso, les pediría, que no se enfoquemos, en la PC, resolvamos con la PC, y después vamos a ver, cómo se usa, el ambiente del celular, ahora, por favor, avísenme, quienes ya entraron, quienes necesitan, todavía, esta dirección, ya está, cuando entramos, si ustedes, activan la cámara, que tienen ahí a la par, van a empezar a tener, todas las camaritas, si, ahí estamos todos, conectados, y ahí vamos a empezar, a ver las cámaras, el asunto es, y vamos a empezar, a trabajar con esto, yo puedo, grabar, la conversación, la videoconferencia, con este click, eso, antes de eso, hay ciertos, íconos, que a mí, me aparecen aquí, a ustedes no, ¿por qué? porque ustedes son invitados, yo soy el administrador, cuando ustedes entren a su sala, con su PIN, ustedes van a ser los administradores, y les va a aparecer todo esto, como administra, ahorita yo quiero, que pongan atención, como administradores, porque es lo que cada uno de ustedes, lo va a tener que hacer, no sólo como invitados, dentro de esto, bueno, como invitados, ustedes sólo tienen activo, este, ícono, que dice abajo, bajar, para bajar, eso es, ustedes pueden descargar, la charla, la presentación, que se está haciendo aquí, la descargan a su máquina, o sea, lo que se está mostrando, ustedes lo pueden descargar, después de eso, ustedes no pueden acceder, a modificar a ninguno de estos, si pueden escribir notas, si tienen esto, por ejemplo, en este momento, ustedes les aparecen, estos íconos, para que ustedes digan, yo estoy, quienes, levanten la mano, los que están entendiendo, traten ustedes de ver eso, y no, levantenla aquí, en la videoconferencia, quienes están entendiendo, entonces, simplemente le dan acá, levanto la mano, y yo voy a tener, quienes me están, entendiendo, oyendo, me explico, ahí, ustedes van a ver, a todas las personas, que levantaron la mano, eso es, como para tener una, comunicación, dentro de esto, existen un montón de íconos, que tienen diferente significado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy aquí, estoy allá, bájele volumen, suba volumen, saque a alguien, no entiendo, son íconos, que ustedes lo tienen que tener, y hay una convención en eso, es porque, en las videoconferencias, normalmente, nosotros, le apagamos el micrófono, a todos los demás, para evitar ese feedback, y le apagamos, porque de pronto, hay un gran ruido, y vamos a tener, de pronto, un estudiante, que está en su casa, y, él tiene el micrófono, y atrás pasa el camión, de la basura, y talán, talán, arruina todo, dentro de eso, nosotros le quitamos el micrófono, me explico, ahora, ustedes no pueden, modificar a ninguno de estos, solo lo puede hacer, el administrador, tienen los íconos acá, y tienen otros íconos, que van a ver ahí, el primero, que voy a activar, que no lo tienen ustedes, pero si lo van a tener, cuando sean administradores, es este, es grabar la conversación, yo voy a grabar, la videoconferencia, en este momento, yo ya estoy grabando, eso significa, que, todo lo que hablemos, de aquí en adelante, que aparezca ahí, se va a quedar, se va a subir, a un espacio en la nube, esas videoconferencias, que son suyas, van a estar guardadas, en un casillero, ustedes van a tener acceso, y la pueden compartir, la pueden descargar, a sus archivos, si están en una comunidad, todos los miembros, la pueden estar bajando, me explico, eso no tiene, ninguna restricción, en espacio, esto es muy grande, son espacios muy grandes, pero, lo que si hay restricciones, en la nube que se tiene, entonces, cada dos, tres, seis meses, les van a estar avisando, a ustedes, mire, tiene tantos videos, por favor, descárguenlos, porque dentro de dos meses, vamos a borrar, entonces, ustedes vienen, seleccionan lo que tienen, y lo descargan, a su archivo, y sacan una copia de respaldo, me explico, cuál es la ventaja, también de esto, que ustedes, podrían preparar, de antemano, una capacitación, ustedes podrían, ponerse frente a la máquina, hacer la presentación, y hablarlo, sin nadie enfrente, hacer la conversación, descargarla, montarla a YouTube, o montarla al LMS, que se tiene, de Moodle, o de, Sakai, no sé cuál es el que se maneja acá, y dejárselo a los estudiantes, y grabar previamente, una charla, para que ellos la estén viendo, las veces que quieran, ¿alguna pregunta? por ejemplo, yo tengo aquí a Trinidad, que tiene el micrófono abierto, si yo tuviera, allá el parlante, estaríamos en problema, entonces yo simplemente, toco el micrófono, como administrador, y, puedo silenciar su micrófono, también yo puedo venir, y decir, miren, el administrador, aparece aquí, con una, el administrador soy yo, pero quien tiene control, de la red, es, Juan José Sánchez, pero yo puedo decir, en un momento dado, miren, yo quiero, que, vamos a ver, Osmel Sánchez, yo quiero que él, sea ahora, el administrador, en ese momento, yo ya no soy, estamos, hoy es él, no, perdón, no se lo pasé, lo voy a poner, acá, como, él se hace el nuevo moderador, y, le voy a dar, el paso, de control, donde estaba, aquí, ahí ya le va a aparecer, a él, todas las funciones, y me las va a quitar, a mí, perdón, perdón, es que estoy tocando mal, acá, ¿cómo? No, yo soy el administrador, y se la quito, en el momento que quiera, yo, o sea, como administrador, ustedes, cuando sean el administrador, ustedes le asignan a alguien, y le regresan, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto, ustedes dicen, el estudiante tal, quiere hacer su parte de presentación, entonces, le pasamos, el carga, pone, presenta, y después yo se la quito, no es que él tiene que, no, se la dejo por un ratito, y regreso, déjenme ver, dónde estaba, ya la tiene, ¿verdad? Ya lo tienen, el control, eso significa, que les va a aparecer, todos los íconos, aquí abajo, solo a, Osmel Sánchez, quiero verlos, por ejemplo, voy a ver acá, y le voy a decir, quiero ver en grande, una pantalla, estamos, y allá lo tengo, puedo verlo en pequeño, y así puedo quitar una pantalla, puedo poner pantallas, etcétera, me van siguiendo ahí, ahora, el control, ojo, yo lo acabo de hacer, y no me apareció más, porque yo ya no tengo el control, lo tiene usted, si usted mueve el cursor ahorita, encima de esto, el cursor usted lo está manejando, ya el control lo tiene Osmel, no lo tengo yo, ahora, yo puedo venir, y decir, ya no, se le acabó el control, mientras tanto, a mí me está pareciendo, yo ahorita estoy, como invitado, solo viendo lo que ustedes ven, cuando yo digo, le quito el control, ya no lo tiene él, está, y lo voy a tener yo, está, en ese momento, me va a pasar de nuevo a mí el control, está, ya me aparecen todos los íconos, y yo soy el nuevo, de nuevo, yo sigo siendo el administrador, pero ya yo tengo el control, me explico, ahora, cuando yo estoy presentando, todo esto, yo puedo venir y decir, mire, quiero que ponga atención, en esta parte, veámoslo, ahí, o sea, yo puedo hacer, aquí adentro, rueditas, aquí porque estoy con, que no sé usar bien, este proceso, puedo hacer rayas, líneas, puedo hacer, dibujar sobre la pantalla, con una par de herramientas, que tengo ahí, también puedo hacer, más grande la pantalla, quiero que pongan atención, en que esta presentación, es para la Gerardo Barrios, entonces yo puedo hacer esto, más grande, o lo puedo hacer, más pequeño, lo puedo llevar al tamaño normal, y ahí voy, me explico, ustedes lo van a empezar, a usar todo esto, el, otro punto, es que como administrador, yo también puedo preguntarles, están entendiendo, sí o no, y yo quiero saber, hacer una encuesta, entre ustedes, y decir, cuántos están entendiendo, entonces yo vengo, y les digo, miren, toco esta, este icono, y me va a aparecer, una casilla, con varias opciones, yo puedo tener, una opción de sí o no, una opción de verdadero o falso, que es, es, binaria, AB, es binaria, pero después te puedo tener, tres, cuatro, cinco, seis, siete opciones, y todavía lo puedo personalizar, a más, entonces por ejemplo, en este momento, yo hago la pregunta, en la videoconferencia, y digo, me están entendiendo, y a todos les va a aparecer, un cuadrito, para que ustedes contesten, y me digan, sí o no, ya están, ustedes lo van poniendo, ahí va a salir la encuesta, ya está, cuando eso esté terminado, entiendo que estamos, todo caminando, voy a asumir que hay un no, y digo, publico, en ese momento, la pregunta va a quedar ahí, todos ustedes la están viendo, y estamos viendo, el resultado de la encuesta, como para poder ir, validando cosas, entonces si ustedes quieren hacer, una evaluación, en el momento, de decir, mire, estoy explicando, tengo, y las preguntas, hago preguntas cerradas, a decir, mire, de las posibilidades, A, B, C, D, cuáles son las que usted cree que son, y empezamos a ver, tengo, el número de, de opciones que quiera, con el personalizar, alguna pregunta, eso ustedes lo pueden hacer, cuando sean administradores, cuando sean administradores, también van a tener este, que es, quiero, cargar un archivo, está, entonces yo simplemente, selecciono un archivo, entonces yo voy a poner aquí, reunión, con el grupo de enlace, lo abro, y él, lo que me va a decir es, abra el archivo, y, cárguelo, ojo, en este momento, tengo dos archivos ahí, hoy me va a cargar, un tercer archivo, me lo va a poner, en la videoconferencia, ahí, y ya todos estamos viendo, otro archivo, que yo puedo estar presentando, si yo quiero cambiar de archivo, simplemente me voy, a esta misma flechita, y lo que voy a decirles, mire, el que está mostrando, es este último, muéstrame la pantalla de ranking, entonces me va a mostrar, la pantalla de ranking, muéstrame la otra presentación, y ahí voy, esta no era, esa era la otra, ahí tengo que saber, el nombre del archivo, este, exacto, yo lo hago administrador, y cargue su archivo, por ejemplo, yo estoy con estudiantes, y yo no tengo, mire, yo no le mandé el archivo, le paso ahí, cárguelo, pero este archivo, solo le aparece a él, cuando yo recupero el control, ya me queda, ya queda aquí, ya queda aquí, si, si estoy con estudiantes, creo que hay tres, que tienen color verde, significa algo, si, están hablando, verde es cuando alguien está, tiene el micrófono abierto, y está hablando, o sea, el verde significa, él está conversando, sin embargo, yo en cada pantalla, tengo, por ejemplo aquí, si ustedes alcanzan a ver, el micrófono está apagado, en cada pantalla, yo puedo apagarle el micrófono, ya no, él ya no va a hablar, está, entonces yo voy, apagando micrófonos, o abriendo, para que se haga más grande, ahora, el chat, también, tengo un chat, público, donde todos los que estamos participando, ven lo que se está hablando ahí, pero de pronto, yo le quiero mandar algo, estamos, a, veamos aquí, se lo voy a mandar a, es que no, no alcanzo a agarrarse de llegar, a alguien, pero, espero que me conteste, vamos a mandárselo a, aquí, Félix Rojas, somos varios, le voy a mandar, un chat, un mensaje, a Félix, y a Félix, le voy a decir, el mensaje, enter, ese mensaje, solo es para él, solo él lo va a recibir, él me puede contestar a mí, a ese mensaje, solo nosotros lo estamos viendo, si yo me voy al todos, eso no aparece, eso es, para que, yo estoy en la videoconferencia, y solo quiero hablar con él, le mando un mensaje, y ahí estoy, está, me explico, ¿sí? ¿Y en la grabación? en la grabación, esto no aparece, es que, ya van a ver, en la grabación, lo que aparece es, esta presentación, esta, videos, y los archivos compartidos, o sea, la grabación, incluso ustedes la bajan, con presentación, o sin presentación, solo videos, solo conversación, no aparece en los chats, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones del moderador? ¿El Luis Enrique, para el moderador? No, él está, él no está como moderador, él está, ahora lo acabo de hacer moderador, ¿cuál es una opción que tiene el moderador? El moderador tiene todas las opciones, igual que el administrador, todo, no está, pero yo le doy el control, pero el administrador, la única opción que no tiene el moderador, el moderador que se le pasa, es quedarse con el control, el administrador es el que le da el control, y le quita el control, entonces el moderador, yo se lo paso, por ejemplo, a un estudiante, él empieza a llevar la clase y todo, pero yo estoy bien, si yo veo que se empieza, lo quito, no es que él va a venir y va a decir, yo me quedo con el control, y de aquí en adelante yo soy el administrador, me explico, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿sí? ¿para subir acá? Ah, se puede subir todos los exceles, todos los archivos que sean visibles en el escritorio, y pueden compartir una página web, yo piense que tengo un problema con esta máquina, y es que no, tiene un video ahí, pero tal vez técnicamente lo podemos ver después del receso, para que veamos cómo se comparte la pantalla, estamos, ese es el, ahora, solo para terminar, antes de irnos al receso, ya es hora, ¿verdad? Ustedes tienen acá, yo voy a agarrar otra vez el control, se lo voy a quitar acá, se lo voy a quitar acá, y voy a hacer yo el, el nuevo, moderador, déjeme ver que me llegue, y me va a aparecer acá, este, cómo queremos ver la presentación, permítame, y me va a aparecer cuatro diferentes formatos, en que yo puedo ver esto, el primer formato, es el, conferencia web, es esto que estamos viendo, ese es el formato que entra por defecto, pero tengo un video chat, en el video chat, yo veo, solo a las personas, déjeme ver, ahí está, entonces yo estoy viendo, ahora, yo quiero ver a una persona, como principal, y solo lo veo a él, y veo a todos los demás, ese es el video chat, para poder tener una conferencia múltiple, está, yo puedo venir, y decir, reunión, entonces, yo tengo siempre los videos, que estoy viendo, pero además, tengo las notas compartidas, y la, y la presentación, y puedo tener otro, que es, webinar, que es el formato, donde, esta presentación, me la pasa, a grande, y los videos, están en chiquito, está muy bien, el asunto, es que si se dan cuenta, esto le da un montón, de facilidades, de conectividad, con los usuarios, pero el propósito, principal, o la ventaja, es que ustedes, pueden meter, a todos los estudiantes, en una sola aula, ahorita, la estamos grabando, se puede descargar, y se, por el administrador, y el administrador, la puede compartir, que es lo que hacen, los administradores, agarrarla, y subirla a YouTube, en alguna comunidad, y pasársela, a todos los estudiantes, están, hacerlo dentro, de la comunidad, en la cual, todos los miembros, de la comunidad, tienen acceso, a bajarla, ellos, por su cuenta, perdón, se puede hacer, en YouTube, y hay otros formatos, que se pueden descargar ahí, es que, que tienen, interactiva la forma, en que uno puede, estar poniendo, en la sala, en los videos, pero hay, hay actividades, y herramientas, que se pueden utilizar, en una función, que se tienen, que trabajar en línea, podemos, nosotros, estar, tener a cabo, compartir, programas, en línea, si, eso lo vamos a hacer, al regresar, y por qué, lo vamos a hacer ahí, porque, les voy a mostrar, y eso, técnicamente, tal vez, me pueden ayudar, ellos, yo no, cuando ustedes, le dicen, compartir la pantalla, yo lo que voy a compartir, es la pantalla, que está en línea, sin embargo, en este caso, a mí me da, por algo hice, con la máquina, en estos últimos, tres días, y no he tenido chance, de ver, pero, lo que hace, que me pasa todo, es más, no sé si hace corrido, pero, me pone la pantalla, en negro, aquí, y es porque, aquí también, me la pone en negro, cuando hago, una pantalla compartida, es un tema técnico, ahí, de esta máquina, cuando ustedes, lo hagan, háganlo, pruébenlo, en su sala virtual, con su máquina, y van a poder, compartir la pantalla, es más, si alguno de ustedes, ve, me aparece en negro, la pantalla, pero eso es, esta máquina, si yo les paso, en este momento, el control, a uno de ustedes, y, le decimos, que comparta, su, pantalla, vamos a hacerlo, ahorita acá, y le vamos a pedir, al licenciado Félix, que él tome el control, ya lo tiene, y que comparta, le va a aparecer, aquí arriba, compartir la pantalla, aquí arriba, le va a aparecer, compartir la pantalla, perdón, aquí, y, ya no puede, compartir la pantalla, eso, el problema, que apareció en negro, es esa máquina, pero si, es, es muy interactivo, muy interactivo, entonces, perdón, también, o sea, ahí depende de la máquina, porque usted, lo que va a mantener aquí, lo que va a presentar aquí, es su computadora, si su computadora funciona, aquí nada más es, reflejar el video, que uno lo pone, exacto, ahora, todo eso, es, ustedes, cuando lo empiecen a usar, se van a dar cuenta, del montón de facilidades que tiene, ahorita, simplemente, estamos haciendo un repasón, pero, la idea, es que lo puedan, empezar a usar ya, exacto, de usarlo, ahora, cuál es la ventaja de esto, es que pueden unir, muchos estudiantes, entonces, ustedes, desde ya, yo les digo, a veces, uno tiene miedo, porque no lo uso bien, entonces, si llamo a los estudiantes, se va a sentir mal, empiecen a usarlo con su familia, mándenle a todos el enlace ahí, y que les digan, mire, comuniquemos por esto, veámonos, y tal vez, tienen gente, en diferentes lugares, platiquemos, hagamos reuniones, no es el propósito, final, pero, lo pueden usar, desde, el internet comercial, y lo pueden usar, para cosas que, no son, pero, lo importante, es que empiecen ya, a usarlo, y que rompan el miedo, que normalmente, uno tiene en esto, que tengan la confianza, y lo empiecen a usar, en sus aulas, y entonces, tal vez, hacer videoconferencias, es un poco complicado, con los estudiantes, pero, empiecen a hacer foros, empiecen a hacer discusiones, y, miren, de tal a tal hora, vamos a hacer una, hora de discusión, conéctense a este enlace, su enlace personal, y ahí tienen una discusión ustedes, ya vamos a ver, cómo agenda usted, a quienes quiere invitar, en los invitados, sí, solo, usted invita a gente, de la comunidad, que está registrada, por eso, es que una segunda etapa, es darle el acceso, a todos los estudiantes, que lleven una materia, entonces, que ustedes puedan decir, mire, todos los estudiantes, yo necesito que estén en la red avanzada, los registramos, les damos el acceso, y empezamos a invitarlos en la comunidad, pero, mientras tanto, lo estemos usando así, no hay una restricción, lo pueden usar, que los estudiantes, que los estudiantes entren, sin tener que estar, y desde su casa, donde sea, como les decía, yo no lo puedo hacer, desde mi máquina, porque, tengo un problema ahí, de configuración de la pantalla, pero, pero, ustedes ya lo pueden hacer, y nos van a explicar aquí, cuál es el procedimiento, para hacerlo. Ok, ya, ya teniendo instalado, el M-Con, venimos, y ya está, por ejemplo, ahorita, en la pantalla, estamos observando, mi, escritorio, lo que yo tengo, en mi, en mi computadora, entonces, yo no quiero mostrar, digamos, esto, lo que está, lo que estamos observando, sino que yo quiero trabajar, en un programa, digamos, ahí les muestra, si ustedes ven, el programa, en el cual, yo quiero trabajar, en este caso, elegí a Revit, entonces, ahí me aparece, verdad, la parte, de que yo puedo, moderar, verdad, y mostrar, el modelado, siguiente, entonces, aquí podemos observar, verdad, y, ser nosotros, o visualizar nosotros, a los estudiantes, qué es lo que está haciendo, y que él lo muestre, por ejemplo, ahí le quité el techo, ya se mostró, que, que, que se le quitó, la red avanzada, no se refiere, solamente, a un internet, más rápido, no es eso, ese nada más, es el medio, para que nosotros, nos conectemos, con algo, ese algo, puede ser, personas, instituciones, laboratorios, contenidos, que son, materias, materiales, exacto, que podemos tener ahora, la red, es una red, de colaboración, donde las personas, que van aprendiendo algo, lo van compartiendo, con los demás, con los demás, porque, porque estamos en un ambiente, eminentemente, académico, donde la colaboración, y él, es fundamental, está, donde el conocimiento, se comparte, y el conocimiento, ahí está, obviamente, hay cosas, que ustedes, quieren reservarse, pero, cuando nosotros, aprendemos algo, la idea, es que lo podamos, compartir con los demás, entonces, ¿qué quiere decir? cuando ustedes, aprendan algo, pónganlo a disposición, de los demás, porque, de las demás universidades, con las que ustedes, se van a conectar, van a encontrar gente, que va a compartir, con ustedes, vamos a enfocarnos, ahora, en el uso, del celular, o sea, hasta ahora, hemos visto, el uso, de esta herramienta, obviamente, nos falta usar, algunas cosas, pero, ustedes lo van a ir usando, y lo van a ir, aprendiendo, conforme vayan, manejándolo, lo importante, es que vean, es una herramienta, que es muy poderosa, y muy útil, para que ustedes, puedan dar esas clases, y puedan usarlo, desde ya, en un ambiente, de, académico, está, ahora, los estudiantes, o ustedes mismos, lo que andan en la mano, es un celular, y andan una tablet, entonces, el ambiente, en las tablet, es muy diferente, muy diferente, entonces, y es muy restringido, prácticamente, es, para que, los estudiantes, participen, como invitados, ser administrador, ahí, es un poco, más difícil, yo voy a empezar, voy a pasar el proyector, a una tablet, y desde ahí, vamos a tratar de, ver cómo se maneja, todo esto, para que ustedes, lo vayan siguiendo, y nos conectemos también, en esta misma videoconferencia, no importa, si yo entro, con, eh, varias veces, con mi misma cuenta, no importa, yo puedo estar, en varias, sesiones, lo único, que tengo que tener cuidado, es que, voy a entrar, en una de las sesiones, voy como administrador, si entro en otra, como administrador, me va a sacar, de la anterior, entonces, la idea es, entro en una, como administrador, y puedo entrar, varias veces, como invitado, entonces, en este caso, a veces, por tema, de tamaño, de la pantalla, me lo va a poner, todo hacia abajo, porque, las tres columnas, que dijimos, las va a poner, hacia abajo, me explico, si yo hago, la pantalla, más chiquita, bueno, en este caso, no puedo, me la va a poner, eh, igual, como la veo, en el navegador, cuando entro, él va a entrar, al navegador, pero ahorita, estoy en Android, se ve, parecido, pongo un nombre, hoy me voy a poner, de otra forma, me voy a ponerme aquí, eh, J, J, Juan José Sánchez, 2, estamos, para que me identifique, de una manera diferente, no voy como administrador, sino que voy como invitado, en ese momento, me va a cargar, se acuerdan que antes, cargaba 10 módulos, hoy lo que me va a cargar, es el mconf, entonces, me aparece ya el mconf, él activa el mconf, si yo lo pongo, desde el navegador, o como sea, y voy a entrar, a la plataforma, ojo, hoy es más lento, porque estoy entrando, vía wifi, paso al comercial, y después me voy al avanzado, entonces, hay que estar claro, que los estudiantes, van a encontrar, estas restricciones, están, porque ya no me voy, como cable, como lo estaban haciendo, con la máquina, hoy van a encontrar ahí, la, voy a tener, la pantalla, están, es lo que estamos viendo, yo, tengo, esta pantalla, es la que estoy viendo ahí, pero, tengo arriba, si se dan cuenta, un icono, de configurar, que casi no se ve, ustedes, le dan a ese icono, vamos a ver, si se activa, desde aquí, no creo, porque es, Android, pero, le dan a ese icono, y ustedes, van a tener, cuatro opciones, cambiar el status, es donde ustedes, pueden ser administradores o no, cambiar la cámara, setear la cámara, setear el audio, o, salirse, vamos a, setear la cámara, yo estoy ahí, viendo la cámara, que yo tengo acá, está, y es la cámara, que está, en mi máquina, sin embargo, yo puedo, yo no la estoy compartiendo, en la videoconferencia, si ustedes ven, en su máquina, tienen la, no está todavía, no se ve, la videoconferencia, entonces, yo le pongo, start, cámara, abajo, es la última, y, ya, en ese momento, ya la, mi cámara, se comparte, estamos, sin embargo, como estos, dispositivos, si yo le doy vuelta, rota, a veces voy a quedar, acostado, entonces, yo puedo, rotar la cámara, para ver, cómo quiero, aparecer, entonces, él me va a rotar, ahorita, porque tengo la cámara, la voy a parar, y puedo, rotar la cámara, para que ustedes, la pongan, de acuerdo, al, a la posición, en que van a poner, el celular, o la tablet, está, una vez, lo tienen definido, ¿cómo lo quieren poner? Entonces, ya ustedes, simplemente le dicen, quiero, eh, iniciar, en ese momento, yo ya aparezco, en sus, videoconferencias, estamos, como parte del, voy a ver, ahorita, ustedes en la videoconferencia, están viendo, vamos a salir de aquí, voy a volver, a tomar el control, ustedes están viendo, y, vamos a ver, una, video chat, en ese momento, ustedes ahora, tienen, una cámara, que es la de abajo, que están viendo, la camarita, les voy a pedir, por favor, hagan esto mismo, y, conéctense a esto, con su misma cuenta, en el navegador, no, entran al navegador, no entren al mconf, entren al navegador, y ahí arriba, pongan la dirección, de la sala, se está cargando, eso es lo que va a ser, un poco más lento, una vez hayan entrado, porque ya empieza, a funcionar, cuando ustedes, cuando ustedes entran, al, al ambiente, ya de Android, si se dan cuenta, no ven todas las pantallas, no están, sino que solo están viendo, la pantalla del moderador, nada más, desde el Android, no se ve todo, el ambiente que tenemos, sino que solo se va a ver, al moderador, en el moderador, yo estoy acá, con esta máquina, soy el moderador, desde Android, yo conecto, veo la pantalla, dándole a esta, a este icono, yo voy a ver, la pantalla del, del moderador, con este otro icono, voy a ver la presentación, con este primer icono, voy a ver la presentación, y lo voy a poner ahorita, ustedes en la máquina, en la tablet, aquí estamos viendo, mi tablet, estamos, y la tablet, está reflejando, lo que la, ustedes están viendo, lo que el moderador, tiene que es, la computadora, pero yo en mi tablet, y le voy a pedir, que lo hagan, buscan acá, entran ahí, y buscan a, JJSC, está al final, y está con, J mayúscula, J minúscula, y ahí le dicen, enter, y compartan la pantalla, están, entonces ahí, estamos viendo, la pantalla del, la pantalla, que yo veo en el celular, o sea, eso que significa, supónganse, allá está, sentado el moderador, el moderador, le pasó, el control, a la tablet, pero el, de pronto, la tablet, dice, o ustedes dicen, yo al que quiero ver, es a, fulano de tal, que soy yo, y ahí estoy, y están viendo, lo que yo estoy, me explico, no sé si, si me explico en eso, o sea, el potencial, de esto, la forma, en que ustedes, pueden trasladar control, es de muchas maneras, están, ¿alguna pregunta? Son las que están activas, para poder dejar activa la cámara, como les dije antes, entren aquí a esta opción, y díganle, estar cámara, voy a poner esto, para no marearlos, estar cámara, y entonces, van a participar, de la videoconferencia, todos, y díganme, quien quiere que comparta su cámara, entonces, yo simplemente, entro aquí, y veo, los que están activos, que tienen cámara, son, Ademir, por ejemplo, que ya lo compartimos, ¿está Trinidad? ¿Quién es Trinidad? ¿Usted? Vamos a compartir, la pantalla, déjeme ver, que ya me perdí, permítame, que este cable, me está, así, vamos a compartir, ahorita, Jenny, Trinidad, esta es la pantalla, que vamos a compartir, la de, permítame, que se me fue, para abajo, ahí me va a decir, quiero compartir la pantalla, o quiero hacer un chat privado, yo lo seleccioné a él, quiero un chat privado, o quiero pantalla, quiero la pantalla, entonces, inmediatamente, me va a aparecer la pantalla, lo que él, esté poniendo en su pantalla, ¿está? y todos, bueno, ese lo estoy viendo yo, no los demás, si ustedes lo quieren ver, a él, simplemente, compartan la pantalla, váyanse a, a, contactos, y vean la pantalla de él, voy a salirme de Android, pero voy a dejar, estas dos, pantallas abiertas, y me voy a regresar a la PC, que es de donde se está controlando todo, pero, tal vez antes, si ustedes entran acá, van a ver la presentación, que está teniendo en su pantalla, el moderador, o sea, en este caso, van a ver aquel mapa mental, que está allá, en la máquina, si entran a este, van a ver al moderador, si yo entro a la pantalla, principal, lo voy a hacer ahorita, a esa pantalla, voy a ver, lo que el moderador, está mostrando acá, si entro, a la cámara, voy a ver, al moderador, el Mconf, es el que permite, que nosotros, que haga esa plataforma, esa conexión, pero no necesitamos, estarlo abriendo, no, desde una computadora, ya lo hacemos, con el, con el navegador, y lo que hace el navegador, es que recarga, un montón de módulos, directamente, en el, en la computadora, si yo quiero, compartir la pantalla, si necesito, descargar el Mconf, Share, que es otra aplicación, pero ahí mismo dice, quiere compartir la pantalla, póngale, el Mconf, Share, se instala, una vez, y ya queda activo, estamos ahí, alguna pregunta, que tengan, a mí me gustaría, tal vez, conocer, opiniones, para ver, cómo, lo piensan usar, qué aplicación, le podrían dar, ustedes a esto, este, bueno, usualmente, los docentes, nos vemos limitados, con el tiempo, a veces, de poder medir, por ejemplo, en el área de inglés, en el cual, yo me desempeño, la parte de producción oral, de los estudiantes, es muy complejo, a veces, por ejemplo, estar recibiendo, los en la oficina, y todo eso, para hacerles exámenes orales, cuando el tiempo, es muy limitado, sin embargo, a través de esta plataforma, se pueden generar foros, verdad, igual, como uno tiene la opción, de poder regular, quién habla, y quién no, ahí le está, hasta cierto punto, como, siendo el exclusivo, al estudiante, preguntándole, cuestionándole, sobre un tema, en particular, al cual, se ha expuesto, en principio, para que pueda emitir, sus puntos de vista, igual, puede ser, una actividad genérica, en un foro abierto, por ejemplo, donde hayan opiniones, variadas, y todo eso, y así, poder medir habilidad, a través de un instrumento, una rúbrica, una lista de cotejo, o algo, para efectos de una evaluación, y así, uno gana, ventaja, verdad, en esa parte. ¿Alguien más, que quiera compartir, entonces, continuando, con el área de inglés, podemos, compartir un audio, con los estudiantes, y se puede evaluar, la comprensión del audio, dándole la palabra, a cierto estudiante, haciéndole las preguntas, directas, a esta persona, y se puede grabar todo, y compartirse al final. Otra aplicación que ustedes crean, ¿quién quisiera compartir, en qué lo van a usar? Bueno, para el caso de, de arquitectura, quizás, este, me gustó la parte de, de que yo puedo, tanto estar explicándole, al estudiante, de mi escritorio, cómo, digamos, se usa un comando, en, ya sea en Revit, o en AutoCAD, o en SketchUp, que son los programas, que nosotros utilizamos, y de igual manera, verificar, que el estudiante, esté realizando esa, y yo lo pueda observar, que él esté, aplicándolo, entonces, siento yo, de que, es bastante bueno, nada más de que, quizás, el ancho de banda, para los estudiantes, ¿verdad? Porque, eso sí sería una limitante, porque tenemos estudiantes que, ellos viven, en las afueras, ¿verdad? Entonces, y no, el ancho de banda, a veces, es bastante limitado, ¿verdad? Pero de ahí, me parece. Estamos hablando, de la primera, de las cinco herramientas, que queremos mostrarles. Difícilmente, como lo hablábamos, al principio, podemos hacer, en este día, todas las herramientas. O sea, falta que veamos, ahora, que pasemos a fondos y socios, que pasemos a comunidades, que pasemos al manejo de la agenda global, que son herramientas, que son muy útiles, pero, y, una vez tengamos las herramientas, podemos dar el siguiente paso, que es, ya empezar a tener contacto, con otras universidades, a tener, y, aunque ya lo pueden tener, pero a tener ya, a buscar otros proyectos de investigación, a tener, que otras universidades, están conectadas en lo mismo, que están conectando, y a través de esto, empiezan a caminar. Pero, el punto de partida, es, la conectividad, la comunicación. Esto que acabamos de ver, es el tema de la comunicación. Yo quisiera, que continuáramos, ya por el tema de tiempo, que hagamos un par de ejercicios más, siempre de videoconferencia, habíamos hablado de ver lo demás, pero si gustan, tal vez yo preferiría que, ustedes entren ahorita, y nos tomemos una media hora, una hora más, para que hagan ustedes, entren como moderadores, y se inviten entre ustedes, a su propia sala. Ya no lo hagan todo en mi sala. Me explico. Y empecemos a jugar. Y después, tomamos espacios, agendamos los espacios, para que hagamos las demás charlas, por videoconferencia. ¿Les parece así? ¿O seguimos con, viendo lo demás? Yo creo que, si vemos lo demás, nos podemos confundir. Mejor hagamos práctica, y aterricemos esto. Primero, se salen de esta sesión. Entran a su sala personal, pero pongamos, en cada una de las filas, estamos, que tenemos de escritorio, nombren a un moderador, a un administrador, que ese administrador entre, y todos entran a la sala del administrador. Por ejemplo, usted va a ser ahorita el administrador, y ustedes cinco entran a su sala. ¿Por qué? Porque al final es como Skype. Al final, si lo vemos así, hay una zona, donde ellos se conectan, y están. La diferencia es que en Skype, yo hago una comunicación directa, punto a punto. Aquí lo que estoy haciendo, son salas virtuales, donde la gente se concentra. Y en esa sala, si ellos ya conocen, entran. Están. Y ahí pueden estar, y la pueden usar para conversar. Pero para el tema de dar una charla, para grabarla, para todo, es, ya solo el administrador la puede manejar. Él puede entrar, y ver, y compartir su pantalla, y el otro comparte su pantalla, y ahí están. Pero no tiene ping. no puede cargar. Pero es porque se les va a dar un acceso. Es porque ellos no entraron a la sala, como invitados. O sea, es como que aquí tengamos esta sala. Van a tener su propia sala, con su propio ping, y van a ser administradores. Exacto. Ellos van a poder ser. Pero en este momento, la sala es mía, por ejemplo, este salón es mío. Todos pueden venir, en un momento dado, venir y reunirse. en la sala. Pero no pueden ni cargar archivos. Están registrados, restringidos. Están. Pero la sala virtual está abierta. Pero es mi sala. El único que puede venir, y poner control en esa sala, soy yo con mi ping. Cuando ellos se registren, ya están. Y pongan, ya van a tener su propia sala, con su propio ping, entonces van a invitar a su sala, no van a tener que andar en otra. ¿Me explico? En este momento, es como que cada docente, como que la universidad tiene cien salas, cien aulas. Están. Y en cada aula, y pueden caber de veinte a cincuenta personas, por decir algo. Pero en este momento, lo primero es que cada profesor, al registrarse, ya tiene su propia sala, y supongamos que hay cien maestros, y van a haber cien salas más. Y salas de cien personas. Pero ahí están abiertas. Que los estudiantes se puedan conectar, siempre y cuando conozcan la dirección de correo del profesor. Ahora, una vez, pero en esa sala, quien controla, a quien saca y quien pone, es el profesor. Quien puede agendar reuniones, solo es el profesor. Está. Quien pone control, graba reuniones, carga archivos y todo, solo es el profesor. Está. Porque ellos no están registrados. Porque ellos. Porque ellos no están registrados. Porque ellos no están registrados. El día que se registren, se van a ir a tener su propia sala. Entonces, si pónganse que de pronto, ustedes registran a mil estudiantes. Es como que la universidad crezca, en mil aulas más. Si lo vemos así, pero son mil aulas virtuales, donde ya la capacidad de reuniones, es muchísimo mayor. Vale. Si regresamos, ustedes tenían aquí, una primera columna. Ahora, vamos a agendar una reunión. Entonces, decimos, yo voy a poner, voy a hacer una reunión, que se llama, pongámosle nombre. Vamos a poner, una prueba UFG. UGB. Uy. Uy. Sí. Descripción. Le voy a poner, ahí cualquier cosa. Puedo adjuntar un archivo. ¿Cuál archivo? Entonces, yo voy a adjuntar este archivo. Esta. Puedo adjuntar una imagen. ¿Cuál imagen? Le voy a poner, vamos a ver si tengo aquí. Y... ¿Puedo adjuntar varios archivos? Sí, sí, lo que quiera. Vamos a ver si tengo imágenes aquí, que son... aquí. El logo de raíces. Vale. Puedo volver a adjuntar más archivos. ¿Qué es eso? Estamos. Y le voy a adjuntar... Vamos a ver aquí. UGB. Y vamos a ver... Ahí tenemos dos archivos. Ahí yo puedo adjuntar los archivos que yo quiera a la videoconferencia. Se los estoy mandando. Después yo digo, ¿cuál es la sala que quiero? ¿Es mi sala personal? O es una sala de una comunidad que yo tenga, a la que yo participe. Entonces, yo vengo y digo, supónganse, mi sala personal se va a ir a la que hemos estado usando. Pero si yo le digo, sala de la comunidad, me va a abrir un espacio más. Y me va a decir, ¿y a qué comunidades pertenece usted? Aquí van a aparecer todas las comunidades a las que yo pertenezco. Ya voy a ver... Ahí les aparece y ustedes le dicen, de la comunidad tal, y empiezan a llamar. Ahora, después de eso, ustedes tienen que ver la disponibilidad. ¿Cuándo está libre la sala? Porque ustedes ya han programado la sala. Entonces, les va a aparecer un calendario que dice, yo quiero hacer una reunión este día a las 11 de la mañana. 11 y 5 minutos. Ya estamos. Y voy a añadir la sala. Lo primero que él me va a decir es si hay disponibilidad o no hay disponibilidad cuando yo le diga reservar. Pero normalmente es el nombre. Te pongo un nombre y dígale buscar. Póngale el nombre, buscar, y va a estar. Ahora, hay un... Dentro de esto, si se dan cuenta, cuando ustedes entren a mis contactos, van a entrar al nombre, pero van a tener un muéstrame solo con avatar. Que tengan foto. Y es porque aquí la idea es que la comunicación es verse, es sentir con quién estoy hablando. Cuando no sé con quién estoy hablando, la gente no... tiene un poco más de resistencia. Entonces, para efectos de otros investigadores que ustedes van a contactar desde afuera, entonces la idea es que ustedes le pongan la foto suya y ellos también para que ustedes se vayan identificando. Ahorita está creando, reservando la sala de UGB Raíces para una conferencia o una reunión de once y media a doce. Veamos si lo hice bien y le llega a todos los que se han conectado, los que son integrantes de esa comunidad, le llega un correo. ¿De qué? No, de la anterior. Hoy va a ser otra comun... La otra fue personal mía. Hoy es de UGB Raíces. Es importante y si ustedes quieren usar estos recursos para su materia, es importante que registren, hagan que los estudiantes se registren. Que se metan, hacen una comunidad que se llama Materia X, los estudiantes se registran en esa comunidad y después ustedes ahí pueden llevar un control de todas las charlas, de todos los eventos que se pueden hacer. Ahora, los estudiantes, el dueño de la comunidad, del administrador, va a ser quien lo crea, ustedes. Pero el estudiante puede llegar y como él está registrado, también puede reservar la sala para hacer una reunión de esa comunidad. Ya cayó de raíces, de UGB Raíces. Perfecto. Esa va a llegar al correo también. En la anterior, solo invitamos a dos personas. Ahorita están los 41 miembros de la comunidad de UGB Raíces, le están mandando ahí los correos, por eso se está tardando. Entonces, ahora les va a llegar la notificación, no sé a quién les llegó ya al correo, la notificación de UGB Raíces. todavía las está mandando, ahí está mandando correos y está reservando la sala. A todos les está avisando que yo asumo de que ya ustedes se están haciendo y que van a hacer las charlas. Ahora, solo voy a repetir algo que hemos estado hablando ya con algunas, sobre la planificación de estas charlas que estamos dando, pero más que todo me quiero enfocar en cuando ustedes se encuentren, empiecen a hacer las charlas, tienen que seguir cierto protocolo, tienen que seguir ciertas para que no se compliquen. Lo primero, charlas, lo que vamos a hacer es dar cinco charlas. Esta es la que hemos dado ahora, que la hacemos presencial en este caso y nos hemos tardado bastante para que, o sea, bastante me refiero a que las charlas están programadas para 45 minutos, pero aquí la idea es hacerlo hasta que ustedes se apropien bien de esta herramienta. Segundo, vamos a ver fondos y socios. Esa es una plataforma que necesitan antes tener la comunicación, pero fondos y socios es una plataforma para que ustedes reciban alertas de posibilidades que tienen en las investigaciones que ustedes pueden estar haciendo y donde ustedes pueden buscar ayuda recursos de conocimiento, gente con experiencia, contenidos, materiales, etcétera, laboratorios, dinero que ustedes puedan pedir. Los fondos y socios tienen dos caras, hay dos caras de esa moneda. Una es que ustedes como investigadores de pronto hacen un proyecto y necesitan recursos. Ustedes dicen estoy en el proyecto tal y que son las áreas de interés de interés estas y necesito recursos de apoyo en esto, apoyo allá, apoyo aquí y eso se le va a tirar un mensaje, le va a salir una alerta a todas las personas que tengan esa misma área de interés. Me explico, que estén afiliados. Entonces, a ellos les va a llegar y de pronto ustedes dicen estoy haciendo un proyecto sobre nanotecnología y quiero alguien que me ayude con material y tengo este problema. le va a llegar a otra gente y otra gente les puede contestar. Esa es una cara donde ustedes piden ayuda. La otra cara son empresas o instituciones que necesitan proyectos de investigación específicos. Necesitan investigaciones. Entonces, ellos vienen y dicen miren, yo puedo, yo tengo, pongo sobre la mesa tanto dinero para que alguien me ayude y haga un proyecto de tal tipo. Son dos caras. El otro es el tema de las comunidades. Para que ustedes trabajen con todo eso es necesario que ustedes puedan crear y administrar las comunidades que ahora nos estamos adelantando bastante para que ustedes lo empiecen a usar con sus estudiantes. El otro es agenda global donde ustedes pueden poner sus eventos, las cosas que ustedes estén haciendo como universidad las publican a nivel de Latinoamérica. Pero también otras universidades van a estar publicando y ustedes se dan cuenta las áreas de interés en donde están. ahí es por área. Y el último es el envío y recepción de archivos pesados. Archivos que tengan 20, 25 gigas ustedes lo pueden mandar a través de las redes avanzadas. Cosa que en el internet comercial con 10, 15 megas ya estamos tronando. Aquí ya se manda archivos más grandes. Vamos a ir rápido. tenemos que definir horarios, tenemos que definir a quién va, pero viene el lugar desde donde se va a conectar. Cuando ustedes hagan la videoconferencia, la idea es que ustedes lo pueden hacer desde una casa y todo mundo en su casa. Pero inicialmente ustedes van a estar haciéndolo en un salón de clase. Ese salón de clase lo mejor es que tenga una PC disponible con cámara, parlantes y micrófono. Para que los demás puedan estar hablando, que es lo que tenemos acá. Aquí no tenemos los parlantes. Bueno, cómo no, ahí están. Ahora, si ustedes están desde afuera dando la charla, es importante que haya un moderador dentro de la charla. Una persona en el aula, ustedes van a dar una clase, por ejemplo. El primer escenario, ustedes van a dar una clase, pero ustedes son los que están afuera y los estudiantes están físicamente en un solo lugar. En ese momento ustedes nombren a un estudiante que sea el moderador. ¿Y eso qué significa? Que ustedes son los que los administradores están controlando, pero este moderador está viendo, compartiendo archivos, haciendo lo que sea, pero diciéndole, viendo que los estudiantes estén poniendo atención. Porque sucede que cuando uno está del otro lado, lo que ve son pantallitas así chiquititas y uno no alcanza a ver quiénes están y la gente está en otras cosas. Entonces, como es un tema de cultura, hay que poner a alguien que esté vigilando que la gente ponga atención y participe. Entonces, tiene que haber un vigilante, pero tiene que haber una PC conectada, ojalá, a la red avanzada y con cámara para ver al grupo y también para que se esté proyectando la persona. La otra opción es que la gente de afuera participa. Cuando participan y están dentro del campus y hay redes, si se dan cuenta, no hay mayor problema. Pero no hay nada más incómodo que estar queriendo dar una conferencia y alguien que se conecta de afuera empieza a generar ruido. O empieza a decir, mire, es que a mí se me perdió la clave. O mire, que yo no puedo hacer y todos los demás esperando a que eso suceda. Y ustedes quieren ir avanzando. Entonces, en ese momento, como parte del protocolo es sacarlo. Es bien duro, pero es como que alguien entre a la clase con el radio a todo volumen. Ustedes dicen, no, no, afuera. O sea, si está él, si no está con las condiciones, afuera. Por eso es importante, cada salón tiene que tener algunas condiciones, por ejemplo, tiene que estar conectada a la red, tiene que estar cámaras, parlantes, micrófonos, tiene que tener buena iluminación y tiene que tener poco o nada de ruido. Hay aulas donde afuera están los estudiantes gritando y todo. Es complicado. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones. La otra es que dentro de cada salón existan máquinas, si nos vamos a conectar, estamos, que tengan, que estén aislados, que tengan audífonos, micrófonos, aquellos que van a participar, si no, hay ruido que se mete. Entonces, si alguien va a trabajar desde un cibercafé, que se conecte con micrófono y audífonos. Una vez conectado, ya no hay feedback. Estamos. La otra es, es bueno que haya siempre cañones y todo eso, que haya un moderador y que haya alguien monitoreando la red avanzada. Que ustedes le avisen a informática, están diciéndole, mire, a tal hora voy a tener una conferencia. Entonces, que estén monitoreando, no vaya a ser que en ese momento se caiga la red y todo ese es un problema. Hoy, ya las cosas están bastante estables, pero siempre es importante que haya alguien que esté monitoreando por cualquier cosa. Y hay participantes externos, estamos, que se conectan. Pero es importante que antes de que ustedes hagan una videoconferencia, hagan las pruebas. Le digan a los estudiantes, mire, nos vamos a conectar a las 8 de la mañana, pero un día antes o a las 7 y media de ese día, reunámonos a aquellos que están afuera y conéctense y ya estamos todos listos. Para que no empecemos la reunión, que dijimos que era a las 8, la estemos empezando a las 9 y media porque todo el mundo se quiere conectar y está todo el proyecto. Entonces, se pone a una determinada hora las pruebas y después se hace la, se empieza la videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Ahora, veamos si ya terminó de hacer el, todavía está mandando los correos o algo pasado. ¿Ya lo recibió? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? A mí me gustaría que lo prueben, pruébenlo. Ahí tienen mi correo, ahí tienen cualquier cosa, avísenme y vamos viendo cómo se resuelve. Aquí hay personas que ya han estado usando las videoconferencias, que ya han estado, entonces, ayudémonos entre todos, para que podamos ir saliendo, pero úsenlo, úsenlo, y úsenlo sin miedo, si dan cuenta, funciona. Ahora, usarlo sin miedo y una vez tengamos eso y se apropien, pongámosle, en una semana volvamos a reunirnos para ver las otras partes, las otras charlas, pero ya lo hacemos a distancia. O sea, yo me salgo y saco a todos. pero los puedo dejar ahí. No, es bueno a veces que los, que ellos también tengan un espacio y si no están registrados, ahora, es bueno que se registren todos, que ustedes a los estudiantes, antes decíamos solo a los estudiantes aventajados, porque aquí el tema de contenido, pero poco a poco los estudiantes ya empiezan a entender un poco más esto y empiezan a, y hay que meterlos a todos.